Este preparado sirve para eliminar y controlar las plagas, generalmente que están presentes en el huerto urbano. Este preparado se lo hace con elementos que tenemos en la cocina. Tenemos el ají, tenemos la cebolla, el ajo. En un litro de agua cortamos, pedaciamos y lo ponemos a cocinar por cinco minutos. Esto se lo deja por una noche y al día siguiente en la tarde se cierne y se puede echar en la bomba y echar manualmente para funegar. Eso evita no eliminar estos insectos sino más bien es alejarlos, que no se coma la planta. Por eso es generalmente fumigar dos veces en la semana para el control de estas plagas. Además hay otros métodos, aquí le estoy aplicando, es hacer un cerco alrededor de la planta de las verduras con ceniza. Y otro método, creo que también lo he aplicado aquí en este huerto, es el uso de la manzanilla y la caléndula, que son plantas medicinales que por su fuerte olor aleja a las plagas presentes aquí en este huerto. Todos y cada uno podemos hacer un huerto en casa, hay un espacio o en los mismos maceteros sembrar hortalizas. Aseguras el alimento para tu familia de una manera sana y saludable.